14 en punto, eh. Ahora 14 en punto. Ya se nos fue la primera hora del programa. Pasó rápido hoy, eh. Pasó rápido y queda mucha información todavía para compartir hasta las 14 y 30 horas. Bueno, estamos dentro del bloque del Polideportivo y vamos a hablar a una tremenda representante que tiene el deporte de la provincia de Catamarca. Tengo entendido que ya está aquí en nuestra provincia porque anduvo representando a nuestro país la semana pasada por Lima, por Perú, en Juegos Panamericanos y nos referimos a Micaela Rojas, yudoca catamarqueña, a quien la vamos a sumar a esta hora de la tarde al Club Deportivo. Hola Mica, buenas tardes, bienvenida al club. ¿Cómo andás? Hola, buenas tardes. Muy bien, ¿y ustedes? Bien, todo muy bien. Acá con Roberto, con Marcos. Bueno, el gusto enorme de saludarte, de tenerte estos minutos aquí en el aire de la radio. ¿Ya en Catamarca, Mica? Sí, sí, ya estoy en Catamarca. Ahora el sábado ya me estaré yendo de vuelta. Así que nada, aprovechame un poco la familia. Bueno, impresionante lo de la semana anterior, en Perú, consiguiendo medalla de bronce, Mica. Sí, la verdad que sí. Fue algo que estuvimos buscando por mucho tiempo, ya que el año pasado no se dio ningún podio. Así que nada, feliz con la medalla. Así es, Mica. Buenas tardes, ¿cómo estás? Contanos un poquito cómo fueron las luchas, el nivel, cómo te sentiste vos. Estuviste lesionada un tiempo atrás. ¿Cómo estás desde lo físico, desde lo técnico? Bueno, la competencia se realizó el 10 de abril. Yo pasé la primera estancia libre porque tengo punta en el Yankee Mundial. Entonces, después pasé la primera con Chile. Le pude ganar de Guasari, que sería un punto. Y después pasé a la siguiente ronda con Estados Unidos, la cual perdí por Ipom. Y después luché el bronce con Perú y la pude sacar de Ipom y llevarme el bronce. De lo físico, la verdad, bastante bien. Eso sí, me mató mucho el cambio climático que había allá. Nada más eso. Claro, ¿mucho calor o qué fue, Mica? No hubo mucho calor, sino era como un clima así bastante húmedo. Ah, claro. Agobiante. ¿Cómo? Agobiante, digo. Sí, muy agobiante. Claro, bien. En esta oportunidad, Mica, acompañadas por la Peque Pareto, también desde otro rol, ¿no? Sí, sí. Ahora tenemos la oportunidad y la suerte también de poder contar con Paula en el equipo. Es una ayuda más para nosotros. Y nada, súper feliz de que esté ella. Aparte, es alguien que nos inspira a cada uno de nosotros los que estamos ahí en la selección, digamos. Bien. Y bueno, personal también, ya una relación de varios años con Paula, ¿no, Mica? Sí, la verdad, yo he compartido campos de entrenamientos con Paula. Hemos compartido charlas, hemos compartido mates. Así que, la verdad, que la admiro más allá de su nivel internacional o nivel competencia que tenga. La verdad, es bastante admirable también como persona. Mica, y ya compitiendo en otra categoría vos, ¿no? Sí, sí, porque antes competí en 44, pero ahora ya sacaron esa categoría, así que ahora obligadamente tengo que luchar en 48. Mica, ayer decíamos, la semana pasada, cuando conocíamos el resultado de esta participación en el Panamericano de Judo, decíamos que, bueno, y nos poníamos contentos por esto de que un poco el crecimiento, que ya empezás a convertir en otro nivel, si se quiere, pero también tomando esa responsabilidad, ¿no?, de alguna manera empezar a meterse en lo que fue o seguir el camino de Paula para esto, ¿no?, un poco la reemplazante de la peque. No sé si la reemplazante, pero que me faltan muchas cosas que aprender todavía, pero sí te puedo decir que estoy muy enfocada, en que quiero llegar muy lejos con el tema este de Judo, y que obviamente para eso hay que entrenar y esforzarse un montón, pero yo creo que esta medalla me da un empujón más, digamos, para poder seguir en pie y seguir poder creyendo en mí. Miquel, ¿cómo sigue esta preparación? ¿Cuál es el próximo objetivo para esta temporada? El próximo objetivo está ahora, bueno, en Nacional, que se hace el 5 de mayo hasta el 8, que ahí sí estaré convirtiendo en Junior, y después en la categoría de Mayores en Senior. Ahora el sábado, bueno, yo no sé si ustedes sabían, pero estoy viviendo ahora en Buenos Aires, no estoy viviendo acá. ¿Te volviste a entrar en Buenos Aires? Sí, estoy en el Senar. Ajá, ¿volviste de nuevo a vivir en el Senar? Sí, así es. Bien, ¿y el sábado estás viajando de nuevo entonces a Buenos Aires? Sí, a Buenos Aires, al Senar. Ajá, esto ya, Mica, imaginando una proyección más importante, más constante a nivel internacional, me imagino. Sí, como te digo, que mis objetivos son, más allá del Nacional, estar en los podios internacionales, y también en Agosto tenemos un Mundial, que no sabemos muy bien si vamos, pero apunto ahí a tener una medalla, y obviamente entrenando y esforzándose duro cada día. Ajá, ¿a dónde va a ser el Nacional, este que hacía referencia del 5 al 8 de mayo? No, el Nacional va a ser en Carlos Paz. En Carlos Paz, ajá, bien. Y después ese Mundial de Agosto, ¿a dónde? De ahí ya no te sabría decir, porque hay varios torneos, pero también dependemos si nos llevan o no. Está bien, ¿pero dónde se hace el Mundial? El Mundial se hace en Ecuador. En Ecuador. Ajá, bien. Bueno, Mica, o sea que con mucha actividad, con muchos objetivos por delante, a tratar de recuperar un poco lo que la pandemia te quitó, tal vez, ¿no? Porque te frenó bastante el tema de la pandemia en cuanto a tu carrera deportiva. Sí, la verdad que sí. Aparte también estuve con COVID, así que eso también como que bajó un poco las defensas. Así que sí, ahora recuperar el tiempo y todo lo que no se pudo hacer en la pandemia, hoy gracias a Dios sí lo podemos hacer, así que hay que aprovechar. Claro. Y bueno, y más allá de tu presente, este buen presente, Mica, de recuperar el tiempo y el campo perdido, también me imagino que contenta por el presente de Guada, ¿no? Que dentro de unas semanas también en competencia sudamericana, ¿no? Sí, sí, re contenta por ello. Yo sé que, va, sabemos que estamos entrenando para esto, para las competencias, también estamos todos los meses estamos en Buenos Aires, bueno, al menos mi hermana, ahora yo estoy viviendo ahí, pero todos los meses estamos en Buenos Aires entrenando en un campo de entrenamiento que se hace dos semanas, dos semanas y media, tres. Así que estamos entrenando, estamos haciendo las cosas y, bueno, hay que ver qué sale. A veces se da y, bueno, a veces no. Y a veces no. Mica, tanto el Nacional como el Mundial, ¿vos ya vas a participar o competir en categorías mayores? En el Nacional sí voy a competir en categorías mayores. En lo que es el Mundial compito solamente en Juniors. Solamente en Juniors. Bien, ¿cómo fue en este Panamericano? Sí, así es. Bien. Bueno, Mica, a seguir trabajando, después se puede dar o no. No sé que nos llamó la atención cuando veíamos el rol de competencia en este Panamericano. No estuvo tu archirrival, si se quiere, ¿no? ¿La venezolana? La venezolana. Jiménez, María Jiménez. María Jiménez, ¿no? No, no estuvo en la categoría Junior, porque no sé si sigue siendo Junior, porque Junior son tres años nomás. Claro. Y es hasta los 20. Claro, entonces... Y, además, ya no sé si ella está o sigue estando en esa categoría o no, pero sí la vi que estaba inscrita en Senior. Ah, ya pasó a ser Senior, entonces. Ahí está. Y supongo que sí, no sé. Está bien, está bien. Por lo menos un año más que vos. ¿Cuántos años tenés, Mica? Yo tengo 19. 19 años. Bien, bien. ¿Y cómo viene el tema del apoyo a tu carrera deportiva, Mica? La verdad que... ¿Medio largo ese? No, sí, bastante complicado. Bueno, yo, como siempre, le agradezco a Mariano Brunello, que es el que me está ayudando con el tema de... que me está dando una beca ya hace bastante años. Y con el tema de pasaje, por ejemplo, que ahora lo necesito, no tengo quien que me ayude. Porque, aparte de eso, está muy caro y... Y nada. Ahora, en enero, también teníamos que viajar, y yo y mi hermana. Y ya te... Ponerle que la suma son 10.000 pesos cada pasaje. Solamente de ida y 10.000 pesos de vuelta. Y teníamos que viajar a las dos, ir y volver a las dos. Y serían como unos 40.000 pesos. Que, aparte de eso, obviamente nosotros somos una familia humilde que a mis papás trabajan, obvio, pero también tenemos hermanos también, así que es complicado. Bueno, es increíble, Robert, todo esto, ¿no, Marcos? Mica, y al ser... Perdón. Mica, pero... Y al ser una deportista elite, integrante de Selección Argentina... Olímpica. Más allá, claro, participante del Juros Olímpicos de la Juventud, y en esa proyección que mencionábamos, que no digo reemplazante, te lo cambio esto de reemplazante o la reemplazante de la Peque Pareto, pero vas en esa línea, seguramente en esa proyección, también Mica, ojalá que puedas seguir la carrera de la Peque Pareto, ¿no? Pero digo, y más allá de que el Senar te alberga, te contiene, Secretaría de Deportes de la Nación o la Federación Argentina de Judo no forma parte también de gestiones para poder brindarte una beca, una ayuda de manera directa, ¿vos? No, la verdad que no. A mí la única persona que me ayuda, como te la voy a nombrar, es Mariano Brunello. Claro. Más allá de que me da una beca, que me ayuda económicamente, también me ayuda en lo personal también, porque él siempre me manda un mensaje a ver cómo estoy o qué necesito. Es una persona bastante constante conmigo. Claro. Mira qué bueno. Más allá de lo económico, también está bueno que, como hace Mariano, digamos, te pregunta qué necesitas, cómo estás, y eso también suma bastante para un desportista, ¿me entendés? Mira vos lo importante, lo interesante, la lección que le está dando Mica a los funcionarios, porque creen que uno los llama solamente para pedirle dinero, alguna ayuda, cuando no es así, cuando no es así. Mira vos lo que estás contando, que no tan solo al deportista le sirve la ayuda económica, sino que también le sirve un mensaje de aliento, de saber que del otro lado hay gente que se interesa también, porque sos representante de Catamarca. Bueno. Sí. Y también contarles que más allá de, bueno, la ayuda económica que él me da, me manda mensaje para saber cómo estoy, qué necesito, si necesito yo hablar con él, él siempre me da un espacio. Más allá de eso, también viene a nuestro dollo a ver qué necesitamos, cómo estamos, y es una persona que bastante se le agradece, porque más allá de lo económico, también en esa parte está buenísimo. Claro, exacto. Bueno, Mica, nos dejaste acá, casi, claro, mirándonos entre nosotros, ¿no? Sí, sí, sí. Porque, claro, de hecho, nosotros de nuestro lugar, Mica, tratando de poder también seguir tu carrera lo más cerca posible, de pronto no, el judo no es una disciplina muy masiva de la cual se habla de manera permanente, sino cuando pasan este tipo de cosas, ¿no? Porque si de pronto ni siquiera hubiese subido al podio en Perú, capaz que ni estábamos hablando con vos también en este momento, ¿no? O no hubiese trascendido tu participación. Se hace complicado en ese aspecto, pero decirte que nosotros con el programa vamos a estar en Rosario, en los Juegos Sulamericanos, y andá avisándole a Guada que vamos a ir a acompañarle, a estar lo más cerquita posible, acompañando en esta incursión de los Juegos Sulamericanos en Rosario. Buenísimo, buenísimo. Bueno, me alegro. Así como Marcos Vega te siguió en el 2018 en Buenos Aires, Pipo también estuvieron detrás tuyo en ese Juego Olímpico. Sí. Bueno, ahora vamos a hacer lo mismo pero con tu hermana. Con Guada. Muy bueno, muy bueno. Lo que pasa es que vos competís muy lejos, Mica, ya se nos hace muy difícil, ya se nos hace muy difícil poder seguirte. Mirá, si vos no podés conseguir pasaje a Buenos Aires y nosotros a Ecuador nos queda bastante distante, ¿no? Claro, claro. No sé, hay que vender un pulmón más o menos para estar ahí. Sí, sí, complicado. Mica, muchísimas gracias por el tiempo, gracias por atendernos y bueno, y felicitaciones por todo. No, gracias a ustedes por darme el espacio y bueno, cuando quieran, ustedes saben que me pueden mandar un mensaje, yo siempre voy a tener un tiempito para ustedes. Que anden muy bien, muchas gracias, saludos a la familia también. Micaela Rojas, judoca de la provincia de Catamarca, reiteramos, viene de ganar medalla de bronce la semana pasada en Perú en los Juegos Panamericanos. El aire deportivo que vos estabas necesitando lo tenés acá.